Capítulo 6. El segundo beso. La vio salir de la penumbra de su habitación. Estaba tan impresionada que de su boca no pudo salir ninguna palabra. Mientras él comenzaba a acercarse, mientras se perdía en sus ojos, le ofreció una mano para ayudar a levantar y ella, sin dudarlo, la tomó. No existía nadie más con quien se sintiera tan segura, en quien confiara en el mundo. Solo en sus brazos estaba completa. Eran dos almas enamoradas, envueltas en la oscuridad. Sus cuerpos se fundieron en un intenso abrazo. Se reclamaron como queriendo formar parte de un todo atraídos por un magnetismo natural. Anthony sostenía una rosa, una dulce candy, con la que suavemente comenzó a acariciarle el rostro, dibujando el perfil de su nariz, de su boca, provocándole cosquillas, haciéndola sonreír y olvidar todas las preocupaciones que le había acechado hasta el momento. Volvió a repetir su caricia, pero esta vez con su mano. Candy cerró los ojos disfrutando el momento, sintiendo con un poco de timidez al imaginar lo que vendría a continuación. Anthony poco a poco fue acercando su rostro al suyo hasta depositar un tierno beso en su comisura de sus labios. Luego depositó otro en su mejilla y continuó bajando hasta su cuello. Candy, creyéndose desfallecer, se dejó vencer entre sus brazos. Se sintió que caía, que entraba con una velocidad vertiginosa en un túnel oscuro, sin forma, mientras Anthony la sostenía. Parecían encontrarse en un lugar desconocido, etéreo, atemporal. Sabía que era un sueño, no era lógico, no podía ser verdad, pero se sentía tan real. Albonber sí, descubrió que se hallaban lo que parecía ser un bosque. Otra vez el bosque. El suelo estaba cubierto de hojas secas, mas no se podía ver nada. Alrededor todo estaba oscuro, a exceptuar por el claro de luz donde ellos se encontraban. Y entonces, sin entender por qué, escuchó a alguien comenzar a contar. Era ilógico. Mas Candy levantó la cabeza con curiosidad. Alguien contaba. Observar a quién se trataba. Con sorpresa, descubrió que era Archie. Se acercaba a ellos chasqueando los dedos. Y mirándolos detenidamente como estudiándolos a cada uno. De repente, cruzó los brazos. El juego ya ha comenzado, no se pueden echar para atrás. Expuso. Anthony enseguida la miró. Es hora. Vamos, Candy. La alentó tomándola de la mano para comenzar a conducirla rápidamente a través del bosque, hacia donde se escuchaban las risas de otros jóvenes, que probablemente también formaban parte de ese juego. Anthony, ¿a dónde vamos? Espera que ya no puedo más. Expreso ella. Estaba cansada y agitada sin saber por qué, poco a poco, fue induyendo sus pasos y desprendiéndose de la mano de él sin querer hacerlo. Anthony le llamó, pero él no se detuvo. Solo volteó a verla sonriéndole por última vez antes de desaparecer entre la niebla. Encuéntrame. Candy, encuéntrame. Te estaré esperando. Su voz retumbó en el eco de esas soledades mientras ella se quedaba parada sin saber qué hacer. Los veía a Annie, Steele y alguno que otro de los amigos de Anthony. Juguetear, libres a su alrededor por aquellos parajes confundidos al igual que entre la bruma iluminada. Por los tenues halos de luz que se filtraban entre los árboles, trataba de llamarlos, pero sabía que sería inútil, pues no le prestarían atención. Sus voces se mezclaban con las de los pájaros. Se volvían partes de la inmensidad. Anthony volvió a llamarle con desesperación, pero lo único que obtuvo por respuesta fue la resonancia de su propia voz. Se comenzó a poner muy nerviosa. Intentó calmarse, pensar en qué debía hacer a continuación. Sí, había algo de lo que estaba segura era de que no quería formar parte de ese juego. De repente, se le vino a la mente que podía perderlo, que lo perdería si no lo encontraba, y comenzó nuevamente a sentir la desesperación amarga experimentada al día de la cacería. Cuando creía que había muerto, Anthony volvió a gritar con todas sus fuerzas, pero no lo veía por ningún lado. Sin embargo, la opresión en su pecho se hacía cada vez más fuerte, hasta que sintió que todo le daba vueltas. Cerró los ojos fuertemente, rogando para que aquel extraño sueño pronto terminara. En su mente, se escuchaban los sonidos de los bosques, del litwood, de los cantos de las aves, los cuales fueron tomando consciente. Ellos tomaban consistencia hasta dejar de ser solamente etéreos, y se volvieron reales. La hicieron despertar. El día anterior, llegó de sin sabores. Me había dejado una amarga experiencia que quería olvidar, aparte de un intenso olor de cabeza por tantas horas de llanto, y frustración que cambió al poner la cabeza en la almohada. Había caído presa de un profundo cansancio, que sin lugar a dudas le había trasladado hasta ese torbellino de niebla y de sombras. Candy abrió los ojos incómoda por el fuerte trinar de los pájaros. Cerca de su ventana. Se cubrió la vista con el brazo, para protegerla de la pálida luz del sol, que se filtraba a través de las cortinas. La tormenta de la noche anterior había dejado como consecuencia una mañana cálida. Los pájaros que se habían puesto en la ventana para despertarla a propósito. Querían que ella se despertara, porque el día es para disfrutarlo. ¿Cómo va a dormir tan tarde? Con pereza dio vueltas en la cama, quedando de espaldas a la ventana. Se arropó con el suave dredón hasta la cabeza. Quería seguir durmiendo, quería volver a soñar con su amor, antes de que apareciera el loco de Archie, obligándolos a jugar a escondidas. Archie, quien se le había prácticamente declarado la noche anterior, supuso que el significado de aquel sueño se debía a que aún estaba impresionada por ello, y también su profundo temor de perder a Anthony. Pues recordemos que... ¿Estir? No. Nuestro querido Archie, está enamorado de Candy. Sin embargo, quería volver a soñar con él. Que caminaban junto de la mano sin haberles nada a nadie. No querían de verle ni hablarle nada a nadie, libres de cualquier temor o prejuicio que los pudiera acechar. Pero sabía que no sería posible, puesto que no contaba con la felicidad para retomar un sueño, y la facilidad para volver a entrar en un sueño una vez que se le había esfumado. Apretó sus párpados cerrados intentando concentrarse, olvidarse de todo para volver a dormir, pero fue imposible. Lentamente y de esa esperanza volvió a abrir los ojos para acostumbrarse a la luz, pero en ese preciso momento se llevó una gran sorpresa. Reparó en algo que había visto antes que descansara sobre su mesita de noche. Una hermosa y rozagante, dulce Candy, esperando silenciosa por ellas, fabilara. Candy quedó sentada encima de la cama boquiabierta. Buscó por otro lado del cuarto a ver si el tutor de aquel detalle todavía estaba allí. Pero no. El lugar no había nadie más que ella y Clint. Y dormitaba pasiblemente en una canasta acolchada bajo su cama. ¿Candy? Se restregó entonces la vista, convenciéndose de que la flor era real. Y lo era, en efecto. La rosa estaba allí. Candy estaba impresionada. Aquello ya había ocurrido una vez. Estuvo aquí. Estuvo aquí. Se dijo emocionada, echando las cobijas a un lado y saltando fuera de la cama. En el recibidor, la pequeña fiesta de Anthony se comenzaba a encender. La tía abuela había insistido en que realizara la noche por todo lo alto, invitando a un círculo de amigos de sociedad más selecto. La tía abuela estaba de Pari. ¡Huepa, huepa, huepa! Pero esta fiesta es muy emocionante. Muchachos, ¿no van a volver a ver el esqueleto? Esta fiesta está impresionante. Manos arriba y manos hacia abajo. Habían invitado a lo alto su círculo de amigos de sociedad más selecto. Entre ellos estarían los jovencitos de las familias más prestigiosas de Chicago. Después de todo, 15 años solo se cumplirían una vez más la vida. Mas Anthony había negado la sugerencia rotundamente. En lugar de ello, había solicitado una pequeña reunión de tarde con sus amistades más íntimas. Y parientes, si bien, anteriormente, le agradaban las grandes fiestas de un tiempo al presente, había perdido todo interés en ellas. Sobre todo cuando había descubierto que en la vida hay cosas más interesantes por las cuales preocuparse, como la amistad y el amor. La señora Elroy, a pesar de sentirse algo excepcionada por la elección de su sobrino, Nieto, se había esmerado en la decoración, en la selección del banquete, cuidando que los cocineros elaboraran minuciosamente unas pequeñas piezas de lo más delicioso, lo más rico, lo más sabroso, lo más exquisito. Unas dulces y radiantes. Guominolas, XL, y también guominolas blancas, negras, moradas, azules, y las más ricas eran las moradas, las moradas. Ellos elaboraron minuciosamente los postres que le gustaban, y además, estaba la música. Para ello habían sido contratados profesionales en el arte de primer nivel, quienes alegremente se escuchaban en complacer los gustos de los jovencitos entonando el piano, y sus violines, las canciones de moda. Habían puesto la de Michael Jackson. Billy Jeans está malo. Los invitados estaban felices. Todo el mundo comía y bailaba. Habían puesto Provócame de Chayanne. Todos estaban encantados, encantados con la música de Chayanne. Más Anthony se notaba nervioso e impaciente. Ya se había comido las uñas de los pies también. No dejaba de mirar la puerta como a la espera que alguien apareciera. Anthony, tu reunión está increíble. Eres excelente, anfitrión. Le halagó Elisa aproximándoselo. Había días en los que Anthony notaba que se ponía muy cariñoso, pero que empalagosa. Y ese por lo visto sería uno de ellos. Luces muy bien, añadió rodeándose con la mirada coqueta. Tú también, Elisa. Te ves preciosa. Le contestó Anthony, sinceramente con amabilidad, al tiempo que seguía dándole la bienvenida a los amigos que recién llegaban. Algunos de ellos efusivamente, pero sin dejar de mirar de vez en cuando hacia la puerta. A ver quién entraba. No llegó nadie. Anthony. No llegó nadie. ¿A quién? ¿Dónde? Te dije. No mires a la puerta porque no llegó nadie. ¡Ay! Anthony, tú sí, ¿no? Es quien te manda. No llegó nadie. Pues nadie llegó. Bueno. Algunos de ellos efusivamente, pero sin dejar de mirar una vez en cuando a la puerta. Se disculpó de momento dejando a Elisa con los brazos cruzados de tanto molesta. Ese día, se había arreglado especialmente para él. Llevaba vestido un color de burperos, de última moda recién importado de París. El cual poseía un generoso escote en la parte delantera que demostraban sus atributos adolescentes. Pero el cumpleañero parecía no apreciarlo. Estaba indignada. Veía a su alrededor a otros chicos, amigos de Anthony. Quienes la observaban con deseo. ¡Mamacita! Y discretamente también estaba Pietro, pero él no tiene nada que ver acá. Y Pietro decía... ¡Mamacita rica! ¡Cosita! ¡Cin puchones! ¡Usa dos bolitas hermosas! Es que las mujeres son hermosas, son lo máximo. Pero el cumpleañero... ¡No, no, no! Él no estaba interesado en esas dos piedras tan hermosas, que son el tesoro que tienen esas mujeres escondidas detrás de la ropa. A su alrededor a otros amigos de Anthony quienes observaban con deseo, pero no le agradaba ninguno. Solo le interesaba a él. Observó con rabia a sus primos quienes lucían contentos disfrutando el máximo de la fiesta. ¡Mueve el esqueleto! ¡Y mueve el esqueleto! Mientras ella no lo llamaban. Estaba pasándola... Mal. No la llamaban ni para bailar. ¡Tiempo de vals con Chayanne! Ni siquiera basaba a bailar. Nadie quería bailar con ella. Pero bueno. Porque las cosas no salían como quería. Styr y Annie en esos momentos bailaban y giraban alegremente por toda la sala al ritmo del polka. Annie se moría a la risa con los pasos que improvisaba Styr. Bailando... ¡Trans! ¡Muchachas, miren! Este paso el cangrego. Styr bailaba como... ¡Un cangrejo! Mientras Arche, a su vez, lo observaba desde lejos complacido. ¡Ja, ja, ja! Hermanitos, que bailas perfecto. ¡Claro! Tomé calaces de cangrejismo. Contagiándose la alegría y la de su hermano. En un momento se acercó a conversar con los músicos. Tomó un violín que tenía de repuesto. Y suinó la banda tocando una apasionante melodía gitana. Demostrando que poseía un buen talento musical. Annie y Styr se detuvieron sorprendidos. ¡Oye! ¿Hace tiempo que no te voy a tocar? exclamó Styr, sonriendo. Y al ver el brillo en los ojos de Annie. Y que Arche no dejaba de mirarla mientras le dedicaba la canción. Entiendo que lo hacía para impresionarla. Lo cual funcionó. Porque Annie se acercó a él, embelezada. Como una... ¡Avejita, la miel! ¡Avejita! Styr comprendió que en ese rato lo habían dejado fuera de lugar. Por lo que decidió irse a otro lado. A veces envidiaba las facultades de Casanova. Que poseía a su hermano. Caminó al otro lado de la sala. Acomodándose los anteojos. Hasta que divijó a Elisa. Quien justo en ese momento tenía puesto los ojos sobre él. Con una de sus clásicas miradas malhumoradas. ¡Elisa! ¡Guau! Esclamó impactado. Sin encontrar las palabras precisas. Para... Completar el halago. Tampoco podía apartar la mirada de su escote. Mmm... Luces tan... 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 Se le pasaba por la cabeza. Apetecible. Ja, ja. Pero no le iba a decir eso. No, señor. A menos que quisiera recibir una ofetada como respuesta. ¿Elisa? Frunció el seño. Mientras la escuchaba vacilar. Tan... Tan agrandada. Concluyó mirándola con calidez. Eres un idiota. Declaró. Elisa sin piedad. Descruzando los brazos. Y se alejó de él. ¿Qué le hiciste? Preguntó Neil. Parándose a su lado. Está ocupado comiendo helado de cerezas. Epstir mirándose. Se encogió de hombros. Anthony por su parte. Con cuidado decidió alejarse de los invitados. Tomó un plato de budín. De chocolate. Que estaba repartiendo los invitados. Una empleada gordita. En una charola. La empleada en esta ocasión era... Nuestra amiga... Cuca. Estaba gorda. Y estaba repartiendo con la charola... Los platos de budín. De chocolate. Y Cuca. Se estaba comiendo los platos... De budín. Dios mío. Se hacía la loca y se iba para el baño. Eh, sí. Es que me voy para el baño. Un momentico. Y mentiras. Que tenía guardado un poquito de comida. Y se las comía en el baño. Como la ven. Y también a veces se escondía detrás de una planta. Y... Ay, se me cayó algo. Y también aprovechaba para comerse los platos de gominolas. ¡Equísele! Pero qué cuca tan abusiva. Pero bueno. Estaba pasándola bien en la fiesta. Es lo importante. Esa gordita en la charola. Le brindó una de sus clásicas sonrisas angelicales. Y estaba encantada. Le puso un segundo plato en las manos. Anthony. No solo era el consentido de la señora Elroy. Sino que con su carisma. Y simpatía. Se había ganado el cariño de toda la servidumbre de la mansión. Caminó con sus dos platos de postre. Hacia Dorothy. Y entonces se encontraba sirviendo. Vaso de ponche. La joven Bukama. Se sorprendió. De encontrarlo detrás de ella. También nuestra amiga. Sophie Cruz. Estaba repartiendo. Unos vasos con gaseosa. Y le estaba repartiendo a todos ellos. Entonces. Eh. Eh. Señorita. ¿Usted qué es lo que tiene ahí? Eh. No pues. Vino. Vino bonito. Bonito vino. Vino vino. Vino vino. Vino bonito. Bonito vino. Vino vino. Vino. Sí, 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 sí. Pero permíteme por favor. Eh. Sí, sí, sí. Toma. Gracias Sophie Cruz. Muy amable. Sí, sí, sí. Eh. Mucho. Yo los quiero mucho a todos ustedes. Eh. Cho. Sophie Cruz. Sophie Cruz. Nuestra amiga especial. Caminó con los platos sobre. Ostras de Dorothy. Quien entonces se encontraba sirviendo vasos de ponche. La joven Bukama se sorprendió a encontrar detrás de ella. Joven Anthony. ¿En qué le puedo ayudar? Anthony fue directo. ¿Dónde está ella? ¿Por qué todavía no viene? Le preguntó algo impaciente mientras le entregaban los dos platos. Fingiendo que los brindaba y sentaba con ella en una conversación cualquiera. Dorothy también se mantuvo el tanto de disimular. Fingió que agradecía a los dulces y expresó en voz. Lo suficientemente audible para que cualquier espía. Espía como Kuke. Kuke se diera cuenta de que le llevaría una porción a su mejor amiga. Una mucama delgadita. Igual que ella. Aunque esa en realidad ese día tenía libre. Salió. Le contestó en susurro. Fue al centro de la ciudad. Dijo que tenía que comprar algo, pero no tarda en regresar. ¿Hm? Dorothy le guiñó un ojo de complicidad al chico para que se calmara. ¿Fue sola? No. Iba a permitírselo. El cochero la llevó. Anthony agradeció la información y se retiró. Calmadamente está la ventana. Desde donde podía ver el sendero de la entrada del jardín. Mientras esperaba el regreso de su amor. Candy. Apresurada se bajó del coche. Después de agradecerle al chofer por haberla acompañado en su aventura. Decidió que era el momento de correr para llegar lo más pronto posible al salón. Así que se levantó un poco la larga falda de su vestido. Celeste cielo para poder moverse mejor. Aunque sabía que ello no estaba bien. Que era una falta de modales. Para una señorita de sociedad tener comportamientos así. Pero en esos instantes no le importaba. Solo quería llegar y hacerse presente. En la matinée de su chico amado. A pesar de ser la reunión bonita. Con invitados muy alegres. Anthony. La mayor parte del tiempo se mantuvo serio. De instante. Y podría decirse que triste. La ausencia de Candy. La lejanía. Obligada que habían impuesto entre los dos. Lo estaba matando. Pero a eso nadie lo sabía. Para aplacar un poco su impaciencia se sentó al momento del piano. Era la hora en que estaban sirviendo el almuerzo. Y todo el mundo ya se encontraba instalado comiendo. Por lo que no repararon mucho en las melancólicas melodías. Que empezó a tocar. ¿Cómo podía con una sola mano? Porque la otra aún tenía enyesada. Casi nadie lo notó. Exceptuando a Elisa que sospechaba los motivos de su tristeza. Se sentó a su lado intentando distraerlo. ¿Has escuchado el tango? Preguntó. Seth's Music de Amor. Dicen que la música del amor. Agregó insinuando sensualidad. Mientras empezaba a acomodar sus manos sobre las teclas. Ella también sabía cómo jugar sus cartas. Ante la sorpresa de Anthony. Empezó a tocar una música fuerte. Inspiradora. Apasionada. Uno de los músicos miró aquello con gracia. Y la acompañó en melodía. Con el violín. Anthony. Le agradó aquello. No sabía que Elisa sucediera aquel talento. Recordó que de pequeños ambos tenían el mismo profesor de piano. Pero como nunca habían escuchado tocar. Asumía que no había continuado ese estudio. En cuanto terminó algunos aplaudieron. Todos siguieron conversando y comiendo. El banquete estaba exquisito. Sobre todo por las ricas guaminolas. Que estaban acompañándose en el plato. Habían muchas para elegir. Y había una fuente. Muy bonita. Con forma de guaminola. Y si usted ponía un vaso. Voy a tomar el jugo de guaminola. ¿Cómo la ven? ¿En dónde aprendiste eso? Anthony preguntó respecto a la música. A él también le gustaba el tango. Aún sabiendo que era considerado como un baile prohibido entonces para menores de edad. Yo investigué la canción. Y aprendí los acordes. En París. Todo el mundo la adora. Mi papá. Me lo tiene prohibido. Pero yo no le hago caso. Contestó Elisa resuelta y descomplicada. Mirando a Anthony a los ojos. A mí me gusta. Añadió resaltando cada palabra. De esta última frase. Luego se cogió de hombros y sonrió. A Anthony. Le gustó esa actitud de rebeldía. Fue otra estocada. Que de repente comenzó a hacer sentir atraído. Se la quedó mirando pensando. En que otro secreto se escondía. Elisa pensó que su mirada era como fuego. Con emoción reparó. En lo que estaba logrando. No podía dejar que el caballo se le soltara de las riendas así. Que aprovechó para juguetear. Con su largo cabello. Evitando demostrar sus nervios. Si quieres te puedo enseñar. Dame tu mano. Te indicaré las notas. Ofreciéndole la mano y delicadamente. Para ubicarla sobre las teclas correctas. Anthony. Estás un poco desafinado. Pero apenas estás cogiendo el tiro a las notas. Perfecto. Es una barriga. Bueno. Vamos a empezar. ¿Cómo lo hago? Tienes talento. Lo haces bien. Comentó Anthony. ¿Tienes talento? Lo sé. No te suena naturalmente. Luego levantó la cara para verlo mejor. Gracias. Puso su mejor sonrisa coqueta. Esa. Que había estado practicando frente al espejo. Durante todo el anterior día. Y a Anthony le causó gracia. Lucía tan sobreactuada. Pero se dejó llevar. Reconocía que su prima estaba hermosa ese día. Y que en esos momentos. Aparte de ser. El agasajado del lugar. Era también la envidia de muchos de los presentes. Elisa comenzó a indicarle cada una de las notas del intro de la canción. Mientras acercaba más a él. Dejándole ver a propósito un ángulo. ¿Cómo? Mira. Dejándole ver un ángulo perfecto en su escote. Para que pudiera disfrutarlo. Sí, pero no me regañes. No, querido. Mira. A propósito de un ángulo perfecto en su escote. Para que pudiera disfrutarlo. Y a Anthony. Era humano. Era un chico que se estaba convirtiendo. En un hombre. Y tenía las hormonas a flor de piel. Y con cualquier cosa se ponía como. Un rascacielos. Dios mío. No podía dejar de admirarla. En esos momentos. Como ironía del destino. Candy llegó corriendo hacia la entrada de la sala. Se le veía dulce. Sonrojada por la actividad física. Y sobre todo emocionada por las ganas de verlo a él. Pero no contaba. Encontrarse con lo que observó. Una escena que le pareció desoladora. Anthony y Elisa. Muy juntos. Ella tomándole la mano mientras. Simulaba enseñarle algo. Y él perdió. Él estaba perdido contemplándola. Sobre todo en sus atributos. Mamacita. Pero cuando Anthony se dio cuenta. Se encontró con la mirada verde de Candy. La misma que estaba loco por volver a ver. Herida. Justo antes de que ella decidiera huir del lugar. Oh no. Exclamó para sus adentros. Levantándose enseguida para ir detrás de ella. Discúlpame Elisa. Se disculpó con Elisa. ¿Qué sucede Anthony? ¿Por qué te vas? Reclamó esta lloriqueando. Como la niña engreída que era. Pero no obtuvo respuesta. Solo inquietud. Por el comportamiento de Anthony. No había alcanzado a notar la presencia de Candy en la sala. Por suerte. Porque se encontraba en ese rato tan llena de coraje y frustración. Que sentía mil ganas de armar un berrinche. Elisa. Sí que está diferente hoy. Comentó Steele. A su hermano. Estaba observando la escena desde lejos. Así es. Nuestra primita está creciendo. Enhorabuena. Opinó Archie. Y como siempre es Anthony quien recibe todas las atenciones. Elisa se ve muy exuberante. Más bien yo diría. Pegajosa. Parece. Esa criatura. De. Los cazafantasmas. Pegajoso. El de los cazafantasmas. Pero que pegachienta esa muchacha Elisa. Puntualice una tercera voz de alguien que les había unido una conversación sin que ellos prestaran la debida atención. Era Annie. Quien solo movió la cabeza en señal de desaprobación mirando a Archie. Mientras decidía irse por otro lado para disimular sus celos. ¿Estil? Molestó a su hermano dándole un golpe en la nuca para que reaccionara. Ambos jóvenes rieron. Pero enseguida Archie tomó seriedad. Y fue detrás de Annie. Lágrimas de indignación y frustración. Cayen por el rostro de Kant. Subió a su habitación a encerrarse. Se debruzó boca abajo. Encima de la cama y lloró largo rato. Por sentirse defraudada. Engañada. Había soportado días de indiferencia. Soñando con volver a verlo. Contenerlo cerca. ¿Y para qué? Para que al final Anthony. Había sucundido los coqueteos de Elisa. A esas dos lindas toronjas. Ricas que tenía destapadas. ¡Dios mío! Pero había sucumbido a esos encantos. Pensó desanimada. En. ¿Qué era de esperarse? Puesto como Elisa mismo lo decía. Cada vez que tenía oportunidad para tratarla de hacerse sentir mal. Ella no estaba a su nivel. Por mucho que se vistiera de seda. Y anduviera en lujosos carruajes. Y a Anthony. Bien desde aquel dicho que el amor de pareja siempre hay una persona que quiere de más. Que en ese caso había resultado ser ella. Solo le habían bastado unos cuantos días para enfriar la magia de la relación. Por primera vez. Candy consideró con seriedad. Y sinceridad que era mejor irse. Abandonar la mansión donde había sido cogida. Para dejarle el camino libre. Y que así pudiera considerar bien su elección. Ya que al parecer se estaba desiguiendo por Elisa. Candy secó sus lágrimas. Y se incorporó de la cama. Tenía que salir de allí. Y tomar aire fresco para poder pensar con claridad. Para meditar sobre la decisión. Que debía tomar la fría corriente de los celos. Había hecho presa en ella en una forma que nunca antes había sentido. Pero tenía dignidad. Aunque no quería. En esos momentos. Volver a cruzarse con Anthony. No le iba a demostrar que tenía el corazón destrozado. Triste. Y cabizpaja. Decidió salir al jardín. Pero no por la puerta principal. Quería ser lo más invisible posible. Esa tarde. Así que utilizó la del servicio doméstico. Y Candy. Se escondió entre un. Distra de matorrales. Donde disimulaba que ya era una hierba. Y se escabulló como una liebre. Detrás de la puerta. Se escapó por el servicio doméstico. El pequeño corredor que llevaba dicha sala estaba completamente oscuro. Solo se podía divisar la claridad del sol en el ángulo que formaba la puerta. Candy. Se dirigía hacia él. Cuando se dio cuenta de que había una silueta parada junto a una pared. Silenciosa en la oscuridad. Con cierto recelo disminuyó el paso. Hasta verificar. De quién se trataba. Pero esa persona pareció reconocer al instante. Pues comenzó a dirigirse de forma rápida y decidida hacia ella. Candy con una corazonada se quedó estática en el lugar. Cuando la silueta atravesó las sombras pudo darse cuenta que su corazón no le había engañado. Era Anthony. Apenas pudo pronunciar su nombre porque él se abalanzó sobre ella apretándola en su brazo. Como para nunca dejarla ir. Candy en esos momentos mientras luchaba por no llorar. Todo le parecía tan confusa. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Quería corresponderle también de forma efusiva a sus sentimientos. Pero también tenía que dejarlo saber. Que no le gustaba cómo se había comportado. Los celos la estaban carcomiendo. Y por más que le doliera la respuesta que le pudiera dar. Tenía que encararlo. Debía saber lo que sentía por ella. Y sí. Elegida por Elisa. Ella aún destrozada se apartaría con dignidad. Anthony la sujetaba tan fuerte. Que por un momento se le hizo difícil respirar. Era la emoción de volver a verla después de tantos días. Eran las ansias que tenía de tocarla. No dejaba de repetir su nombre. Emocionado mientras hundía su cabeza en su cabellera. Aspirando el aroma frutal de shampoo que ella usaba. Candy. Te extrañé tanto. Le dijo mientras apoyaba tiernamente su frente contra la de ella. Anthony. Casi no puedo respirar. Supligó Candy con la voz entrecórtada. Él seguía aflojando el brazo. Le aflojó el brazo en su euforia. Había olvidado que podía hacerle daño. Lo siento. Respondió con sinceridad. Mientras Candy intentaba poner espacio entre ellos dos. Colocó una mano sobre su pecho alejándolo. Lo adoraba pero también quería que la respetara. En todos los sentidos. Más aún después de lo que había pasado. También aprovechó para percatarse de que su brazo enyesado estuviera bien. Y recordaba que tenía las firmas de todas nuestras queridas suscriptoras. Muy bellas todas. Y a todas las queremos. Y son unas personas maravillosas. Así que tengan un día muy hermoso. Y ustedes van a triunfar y van a llegar muy lejos en la vida. Y van a tener mucha prosperidad. Y van a vivir muchos años. ¿Cómo la ven? ¿Qué pasa amor? Preguntó Anthony. Mientras Candy bajaba la mirada. Y le daba la espalda. ¿Me extrañaste? Mencionó de forma irónica en voz bajita para que no notara. Que se le quebraba la voz. Igual que Elisa. Concluyó. Candy. Empezó a explicar Anthony. Sin saber cómo acercarse a ella. Si tocarle o no el hombro para que se voltease. Candy, yo... Su voz también sonaba abatida. Está bien. Dijo Candy. Dándose la vuelta y fingiendo una sonrisa. Aunque por dentro sentía que estaba muriendo y las piernas le temblaban de los nervios. De estar frente a él. Si te has decidido por ella, yo te entenderé. En el fondo, siempre fue ilógico que yo pensara en competir con Elisa. Es bonita y refinada. Cosa que yo no lo soy. Y me tomará tiempo llegar a ser. Pero, además, está más desarrollada que yo. Le dolió decir cada palabra. Menospreciarse así. Pero que quería era huir. Más cuando intentó Anthony, le retobó la mano. Candy se impresionó de esa pequeña actitud posesiva. Candy. Escúchame. Sonó firme, obligándole a prestarle atención. Siendo muy claro al decirle. No siento nada por Elisa. Aparte de cariño fraternal. Es mi prima. Pero tú eres mi amada. La chica que me quita el sueño. La persona que más quiero en el mundo. Explicó. Las rebeldes lágrimas de Candy comenzaron una vez más a resbalar por sus mejillas. Mientras las palabras de Anthony iban sanando de poco a poco. Le sanaba en la herida que la ola de celos había puesto en el alma. Él acortó la distancia entre ellos dos con ternura. Le acarició la mejilla secándosela. No bromeaba cuando te dije que te entregaría mi corazón. Es solo tuyo, mi Candy. Susurró. Aproximada a su rostro, al suyo. Y dándole un besito en la punta de su respingada nariz de muñeca. Mi dulce princesa pecosa. Añadió sonriéndole de esa forma tan adorable que era capaz de derretir un glaseado. Ella se quedó admirando sus francos ojos azul océano. Le creía. Pensó que tal vez había precipitado al hacer conjeturas de los nervios. Habían hecho presa fácil de ella provocando que estallara en una explosión celosa. ¿Qué sentimiento más complicado procuraría de allí en adelante no perder el autocontrol de nuevo? ¿Así? Claro. Siempre y cuando él no le diera motivos. Leo. Vio contemplarla luego mientras. Esperaba por una respuesta con una sonrisa. La deata con dulce y atractivo. Era como un ángel que incitaba a pecar. Candy saqueó de la cabeza para alejar los malos pensamientos. Anthony no pudo contener una risita por su actitud graciosa de duda. ¿En qué estaría pensando? se dijo. ¿Qué no de diferencia de Elisa era tan natural? Un libro abierto recordó lo que había dicho antes. Su comparación con ella era cierta. Era diferente. Tan diferente que las jovencitas vacías de sociedad como su prima y ella misma. Sencilla, sin poses. Independiente. Actuaba según lo que su corazón le dijese. Y por eso mismo le había robado el suyo. Candy. No te cambiaría ni por veinte Leonor Bakers. Exclamó emocionado. A viva voz. Refiriéndose a nada de las actrices de Broadway. Más bella de la época. Candy se apresuró a taparle la boca para que disminuyera la voz. Estaban cerca de la cocina. Cualquiera podía oírlos. Sin embargo, le encantó aquello. Bajó la mirada. Mientras sonreía entre lágrimas. Anthony tomó su pequeña mano y depositó en ella un sabe beso. Luego, sin soltarlo, repitió aquello en cada uno de sus dedos. Discúlpame por hacer que pensarás mal. Fui un tonto. ¿Me perdonas? Rogo. Candy levantó despacio el rostro para sentir con una carita traviesa. Ambos se abrazaron efusivamente. Anthony, regozada de felicidad, cubrió el rostro de Candy con besos provocándole cosquillas. Las risas de ambos se confundían en la oscuridad. Candy, es mi cumpleaños y ya me diste en nuestra primera pelea. Bromeo. Anthony, estás loco. Exclamó ella riendo. Tú me pones así. Respondió Anthony con un sonoro beso. En su frente. Así. El beso que le dio fue así. Mamacita. Ay, Anthony. Tú eres mi preciosa. ¿Tú me pones así? Respondió Anthony con un sonoro beso en su frente. Entonces Candy recordó algo. ¿Qué había visto? De forma fugaz cuando él le acarizaba el rostro. Hace unos momentos atrás. Unos cortes en su mano. La tomó para examinarla entre las suyas. ¿Cómo sucedió? Quiso saber. Me lastimé con una rosa rebelde. Confesó él. ¿La que encontré esta mañana? Meditó Candy. Se acordó. Entonces. De otra cosa. Su sueño de la noche anterior. Anthony. Por si acaso subiste en mi habitación anoche. Quiso saber con curiosidad. A pesar. De las sombras a Kant. Le pareció ver un ligero rubor. En el interrogado. ¿Te gustó mi rosa? Fue la manera entre picara. Y tímida de responder a Anthony. Ella sintió sin poder creerlo. Sintió como se ponía roja también. No había sido todo un sueño completamente. Al fin y al cabo. No te preocupes. No sucedió nada malo. Ni tampoco. Vi nada comprometedor. Estabas profundamente dormida. Y te veías tan hermosa. Parecías un hada o un ángel. Aclaró Anthony. Arrimándose a la pared muy cerca de ella. Mientras la observaba enamorada. Tomó un rizo de su rubio cabello. Y empezó a estirarlo entre sus dedos. Te llamé dos veces. Pero abriste los ojos. Me miraste. Y te volviste a dormir. Supuse que estaba muy cansada. Por eso no insistí. Me quedé observando tu momento mientras descansabas plácidamente y sostuve tu mano. Quería fundirme en tus sueños. Y lo lograste. Susurró ella. Observándolo abstraída. Sobre todo su boca. Recordando cómo había sentido sus besos tan reales. En su inconsciencia. Y la caricia de su rosa. ¿Por qué no me despertaste? Reclamó ella. Aunque ya había escuchado la razón. Pero no le convencía. Anthony tomó su heredad. Porque tengo que cuidarte. Declaró. Candy no comprendió enseguida. De mí. Agregó entonces. Hubo un silencio entre los dos. Candy sintió una inmensa ternura. Se dio cuenta. De que él la respetaba por sobre todo. Eso le demostraba cuánto la quería de verdad. Y esta vez. Fue ella quien emocionada le lanzó los brazos al cuello. Debiste insistir. Recalcó al tiempo que Anthony la estrechaba más fuerte contra él. Se quedaron hace un rato en silencio sintiéndose mutuamente. Diciéndosele sin palabras lo mucho que se habían extrañado. Podían escuchar la música del salón. Pero en esos instantes. Les parecía proveniente de un mundo dejano. Extraño. Al que habían. Vivido los dos. Estaban en otra órbita. Era algo muy hermoso. 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 Al separarse un poco. Lo suficiente para verse la cara. Sus bocas comenzaron a acercarse. Amenazando a confundirse en una batalla. De quien sabe qué consecuencias en ese lugar tan propicio para cualquier amante. Sus corazones se aceleraron a medida que sus labios se encontraban más. Solo alcanzaron a rozarse. Porque sus oídos alcanzaron a escuchar que alguien se acercaba. Rápidamente Anthony tomó del brazo a Candy. Y la protegió llevándosela a un rincón más oculto por la escalera. Donde ninguno. Rayó de luz la tarde llegaba. Y comenzaron a conversar en voz bajita. ¿Quién crees que sea? Preguntó Candy. No lo sé. Pero... Si no nos oye pronto es Eura. Si... Si qué. Si... Si... Candy es que me gustan mucho. Si yo sé. Mira. Shhh. Shhh. Si no nos oye de pronto se irá. Respondió Anthony. Candy se hiciera lo más que pudo levantando la cabeza para ver si lograba saber quién era pero no tuvo éxito. Anthony la observaba cerca de ella con deseo y amor. La acercó más y recosó su cabeza junto a la de ella. Risas provenientes de las sombras. Eso fue lo que escuchó. Neil mientras disfrutaba comiendo solito el botín de comida que había conseguido robar en la cocina. ¡Shh! Preguntó con el botín de comida que había conseguido que se había reducido con el botín de comida que había conseguido. No. 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 Parece un cerdo ese tipo Qué porquería, qué cochino Extrañado se decidió agudizar la oreja porque Le parecían conocidas Anthony, debemos volver a la fiesta o notar a nuestra ausencia Indicó Candy, aunque lo que más quería era quedarse un ratito más Con él allí en la oscuridad Tienes razón princesa, gracias por cuidar nuestro amor Él se inclinó y le dio un profundo beso en la mejilla Muy cerca de la boca Candy cerró los ojos mientras lo disfrutaba ¿Vendrás a celebrar conmigo mi cumpleaños esta noche, verdad? Le preguntó Anthony ¿No estamos celebrando ahora? Es tu fiesta Recordó Candy con gracia Claro que no Mi verdadera fiesta empezará cuando las luces se apaguen Nos escaparemos con los chicos al pueblo Si aceptas pasaré a recogerte junto con los muchachos en tu habitación a las 22 Pero necesito que estés lista Lleva el abrigo más loco y raro que tengas Para que nadie pueda reconocerte Candy pensó que nunca había salido tan tarde Pero la respuesta a esa aventura junto con el chico que amaba Le parecía de lo más emocionante Así que aceptó sin vacilar Estaré lista, te esperaré Candy, llévate la ropa más alocada Y ponte unos cucos Mamacita Anthony Sabes que te amo Candy Eres todo para mí, pequeña Pequeña Está bien Yo miraré a ver Pues tengo unos Unos cucos sexy negros Pero No sé si te gustan Me fascinan Pero mira Yo no te quiero faltar el respeto Tú sabes que tú vales mucho para mí Mira Hoy es mi cumpleaños Y el mejor regalo que me puedes dar Dios mío Anthony se puso como Un rascacielos Te suelo imaginar Pasar buenos momentos con su amada Candy Está bien Cuento contigo Pasaré a recogerte a las 22 Estaré lista Te esperaré Amigos y amigas ¿Cómo están? Para este capítulo Que vamos en la mitad Es que es larguísimo Voy a llamar lista Pero vamos a hacer una lista nueva Porque hay gente que no volvió Lástima Pero así es la vida Entonces las personas que comenten Este capítulo A esas personas les voy a enviar Un fuerte saludo Y unas palabras muy bonitas Para el siguiente capítulo Así que Así quedamos muchachos Voy a llamar lista Pero solamente en el capítulo de Anthony Un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!